¡Gápido! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! Acaba de mojar toda la cámara. ¡Salud! ¿Qué pasa? ¡Papá! ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios mío! ¿Esto quieres hacer? ¿Para qué? Para jugar. ¿Y qué hacen estas patatas ahí? ¿Para qué son? Para hacer el compil de la Giselle. ¡Oh, Dios mío! ¿Y esto también? ¿Para comprar la Giselle? No. ¿Se van a hacer hoy? ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¿Dónde están estas chicas? ¡Hola! ¡Hola! ¡Estamos lavando! ¡Mira, mira qué pequeñita la Giselle! ¡Que te cojo Giselle! ¡Levanta el brazo! ¡Levanta! ¡What! ¡Espera, a ver! ¡Te cojo así! ¡Yuhuu! ¡Salta! ¡Boi! ¡A ver! ¡Que te cojo así quieta! ¡Hola! ¡Uuuu! 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 ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, mefra! ¡Estos son como unas pelotas! ¡Pero los niños se ponen dentro! ¡Oh, Dios mío! ¡Y salen, que estamos bienvenidas! ¡Fantástico día! ¡Mirad mis ojos! ¡Tengo una energía que me muero! ¡Vaya! Oye, ¿qué estáis haciendo? Que se le había roto la cuna a la Giselle que estamos haciendo un remiendo. ¡Hala! ¡No se rompe! ¡No! ¡A ver, que te vea bien! ¡A ver que te vea bien! ¡Au! ¡Cómo estás tan guapa! ¿Quién te ha pintado así? ¿Qué? Yo solita. ¿Tú solita? No sé, yo sé qué le me doy. ¡Sí! Se ha pintado ella sola, ¿eh? ¡Estás preciosa, eh! ¡Gracias! ¡Au! ¿Aquí qué tienes? ¡Aquí! ¡Mira! ¡Au! ¡Mira, te lo vas a poner tú! Bueno, pues podría, ¿no? Soy pequeñita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes cómo es, Claudia? A ver. ¡Venimos! Es últimamente la Claudia por todas. ¡Ja, ja, ja, ja! Es verdad, es verdad. ¿A que sí? Mira el pelo como se te ha puesto. ¡Ah! Bueno, pareces la Poppy. ¡Wow! ¡Hey! ¡Wow! ¡Ah! ¿Vienen dos? Sí. ¿Y para mí? ¡Uno! ¡Yo quería uno para mí! ¿Sabes esta foto? A ver qué foto. Aquí pone de dos. En dos. ¡Ah! De dos. En dos. Aquí también. ¿Dónde lo pone? Sí. ¡A ver! ¡Para que hay esto! ¡Wow! ¡A ver qué inflarlas! ¡Oh, my god! ¡AW! ¡AW! ¡WOW! ¡WOW! guau, es que parecies dos burbujas, eh oh my god wooo wow jaja jaja hola, mira como huella ay jaja 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 hola jaja oh my god mire, mire que doy vueltas una patata eres a ver tómate una patata a ver da vueltas wow mire, mire, mire jaja a ver, da vueltas chicas wow mira por aquí te veo hola wow ¿dónde quieres entrar? ¿cómo? ¿me agupas y me pones aquí? sí, a ver, ven cógeme así jaja wow jaja hola ay oye a ver que me convierta que me salga del lobo oh como bola eh a ver chicas hay que jugar tres o uno oh my god más fuerte vamos wow jajaja vamos wow a ver laudia corre dale fuerte wow como se caiga de ver vamos jajaja jajaja hola como bola yo quiero probar vamos jajaja pero sácate la gorra para chocarte con la clave te tienes que poner de rodillas y tampoco podrás saber los dibujos esos los frites y si dais vuelta las vueltas así de croqueta claudieta inténtalo no puedo se me pisa los brazos como que se te pisa los brazos si giro se me pisa los brazos hazte los chafas claro no cabes no cabes toma no paso no paso como se cuidan ellas dos a que si Giselle mirella venga va va te toca hola que tal estamos igual de altos te imaginas que yo fuera más altita le ha apretado el culo como ella hace pero yo te hago así no te hago a ver dejárselo a la mamá mire ella oh my god oh papaya oye papaya parece los muñecos de aquellos de ¿tú sabes el cuerpo humano? si los voy a poner así es que es buenísimo o los frites no no pareces más los ponemos aquí los dos venga va los ponemos ahí empuja la mamá empuja la mamá Giselle 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 Claudia ven 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 mirella tío oh my god tírate encima de la mamá corre corre wow encima Giselle me estáis locas chicas ahora he estado cosquillas mirella se ha estado cosquillas ahora que no se puede mover a mirella jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj que está ahí la claudia está preocupada por la bola y siempre me confundo cuando quiero llamar a la giselle llamo a la claudia cuando llamo a la claudia llamo a la giselle quedan tres de aquí dos blogs la veréis dos blogs ya pero días no blogs de aquí dos blogs será el blog de la fiesta de giselle increíblemente brutal es que te han apoyado mucho en tu canal todos los suscriptores tienes que dar las gracias es verdad todo el mundo apoya apoyamos el canal de giselle que giselle tenga su canal no te lo puedes llegar a imaginar todos los likes que tuviste yo la verdad que para el cumpleaños y el deseo de tener que hace muchos años que no he pedido así de tener el canal de la vida o miga o miga o miga o claudia los pies negros claudia eso no mire ya mire si los 100 negros pero eso por la coche neta teníamos que lavar la de mire ya la coche neta no para qué es que claro mira fíjate tú cómo está de sucio que pero espera para 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 claudia para de votar a lo que soy yo que le llenamos la coche neta llena el jabón no podemos el bañador y los estamos aquí y los tiramos sí a lo estás oyendo mire y aquí gracias la claudia te parece bien o no dice aquí también pues venga va al bañador lo que hacéis que hacéis a poneros ahí atrás que os pongo el bañador a ti no mire ya no los dos una dos y guau qué guapo es de sandías a ver a ver pan y el mero con cimio y el bañador ayer de las tibias pero aquí no podemos lavar la vamos a mover la mire ya como las chicas aguantar Chicas, voy a dejar una cámara que os va a encantar, ¿eh? Para con su ojo Espera, pongo a grabar ¿Cómo se llama? Mira, ¿la podría grabar ya o no? Ya está grabando, ya está grabando A ver Mira chicos, tenemos aquí el jabón ¿Qué? Mire ya, no, 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 no A ver chicas, ponedle un poco de jabón ¡Corre! No cae ¡Oh, no, no! Mira lo que está echando Pero estáis locas, chicas ¡Vamos a darle! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oce a la cámara! ¡A ver la cámara! ¡Wow! ¡Woo! ¡A la cámara brota! ¡Woo! No me mojes Es que está mojando a todo el mundo Está helado Sí, está súper fría, eh Oye, chicas No mojes, que está acabando de super mojar Más rápido, Chica, más rápido Uy, 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 uy Acaba de mojar toda la cámara, tío Pero cómo es tan mala Oh, my God Está parado Mójalo No, a mí no me mojes, a ellos No, a mí no me mojes Ahora, a mí no me mojes Mójala, Giselle ¡Ahí está fresquita! No hace calor No hace calor A mí me estaba diciendo hace un momento Tenemos mucha calor ¿No? No Porque tenemos mucho fría Sí, está fresquita Uy, qué fresquita Pues las sandías ya están frescas Ya está fresquita, ¿no? Qué es guapa ¡Sí! Pues yo no estoy aquí Ni tanto Y me he acordado ahora mismo ¿De qué? ¿Qué te pasa? Hola, mira cómo la tengo Uy, un poco va y te da con la cabeza ahí, tío Oye, eso es de limón, tío Eso es de limón Eso es de limón o qué, tío Las canciones de... Espera, que voy a dar la vuelta Que soy en un video, ¿eh? Os quería decir las canciones No, las canciones no Yo os quería decir las... ¿Qué queríamos decir? Las frases ¿Cómo, cómo, cómo? Y queríamos decir las frases Que nos dejasteis de comentarios Que dijimos que las canciones es despacito Y hemos hecho tres Yo creo... Yo creo que las tres están súper buenas Mira, voy a cantar la primera, ¿eh? Me iré ya a veniros aquí, hombre Me iré ya Que me vas a romper la pierna, tío Mira, la primera canción es de... Sara Martín Vale, ya, hombre Pasito a pasito Suave, suavecito A la Giselle y la Claudia Van bailando poquito Un poco raro, ¿no? A ver, canta la tira Venga, va, que la voy a cantar A la Mireja con J, ¿eh? Mireja a partir de hoy se llama con J La Mireja con J La Mireja Magdalena Pasito a pasito Suave, suavecito La Giselle y la Claudia Van bailando poquito a poquito Pero no nos olvidamos De Luis y la Mireja Que son los más guapos Que hay en la tierra Los, los quiero ¿Qué os ha aparecido esta? ¡Fuey! Esta es la número uno, ¿eh? ¡Un aplauso! ¡Un aplauso, Claudia! ¡Un aplauso, Giselle! ¡Un aplauso! Bueno, vamos a por el segundo El segundo es cortito Se llama Claudia López ¡Claudia! ¡Oh, Dios mío! Mira, hola, Claudia ¡Hola, Claudia López! Me da vergüenza haber mirado a la Claudia ¡Hola, Claudia López! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué tal? ¡Hola, Claudia! Es que llamo a Claudia, ¿eh? Pues la de la Claudia López Es Despacito Y que Tarte Vlok Se quede contigo Espérate, espérate A ver, espérate One moment, please Despacito Y que Tarte Vlok Se quede contigo Hasta que las olas Digan Donuts De chocolate Y la tercera Niha Beladigimi Poquito a poquito Suave, suavecito Giselle va creciendo Poquito a poquito Y a la Claudieta Le duele el culito Y a la Mireia Siempre está tan bella Y a la Mireia Siempre está tan estrella ¡Oh! ¡Estrella! ¡Yo grande! ¡A la Claudia y el culito! ¡Yo grandecita! A ver, ¿quién tiene más votos? Por favor, votad en los comentarios El número uno ¿Cuál os ha gustado más? El número dos El número tres A mí el corto A mí el corto A mí el último A mí el primero ¿Y a ti? A mí el último A mí el primero ¡Claro que hubo el papa y Tarty! Hubo el papa, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué! ¡Claro! ¡Y os vamos a decir el shot-out, 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 shot-out y el shot-out, shot-out, shot-out! ¡Es para Patricia Panadés Gómez! ¡Patricio! ¡Patricio y Patricio! ¡Y Tarty Vlogs! Ya sé que has hecho dos quedadas O una Si no me equivoco Ya Yo vivo en Cádiz No, espérate, espérate A ver Cádiz, Cádiz Patricia Yo creo que tú Ah, no, Patricia Yo creo que vas un poco perdida Te recomiendo de que veas todos nuestros vlogs Sí Yes Sí Porque nosotros A lo mejor se refiere a cuando vamos a algún sitio Cuando fuimos a su tío Ah, a lo mejor sí, es verdad No, no, quedadas no hemos hecho ninguna Pero Oficiales no Oficiales no Aún no existen quedadas oficiales de Tarty Vlogs Seguimos Muy pronto No lo sé si lo conoces Pero puedes hacer otra quedada En el puerto de Santa María O en Sevilla Más cerca Si no, porque tú vives en Barcelona Si no me equivoco Por favor Cuando hagamos las quedadas Cuando hagamos las quedadas Lo avisaremos Haremos tres No, no Haremos una Haremos una muy, muy divertida Si el papá no quiere hacer un canal Ya sabéis qué hacer Venid aquí y tiradle de la oreja Venid aquí a Tarty Vlogs Y hacemos una fiesta En total No, le tiráis de la oreja Me tiráis de la oreja Se la van cae Se la van cae No te escuchan ahí cuando le digas Papa, quiero el canal No te escuchan Es verdad No te escuchan Le digo yo no digo nada Uy, mi tío, la es una suscriptora Pues chicos, los queremos muchísimo Sois geniales Sois fantásticos Estamos muy contentos Pero hemos llegado a 600.000 suscriptores Sois una maravilla Es increíble teneros Tan cerca de nosotros Y os mandamos un gran abrazo Os damos muchas gracias Y... Que... Yo dije ayer en el vlog Que si llegamos a muchos likes Pues... Oye, se ve a tu diente Oye, ¿no han visto tu diente empastado? Wow Es que tenía una carie de comer chuches Una carie 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 ¿Y qué? A ver, comenta lo que tú estabas diciendo ¿Qué? Yo dije ayer Eso Ay, ¿qué? Y... Y... Llegamos a muchos likes Y entonces Yo dije Si vamos a muchos likes Haré un canal Mío Yo me olvidaré Muy bien Muchos likes para que Que el fútbol no me vuelva a liar Pues chicos, muchas gracias Por todos sus gustos Sois increíbles Sois fantásticos Y nos vemos En el próximo ¡No!